El número 1 de catálogo es Augurio. Consignado por Aras Viejo Molino, nació el 17 de octubre. Es un hijo de Alíder Worm y la argentina Aurillac por Exchange Rate y Mirror Plus por Alfa Plus. La madre es ganadora de dos carreras consecutivas en Maroñas, incluso con victoria en Clásico Adolfo Artaga Veitia, Placé en El Pacheco, en Estados Unidos de América, Tercera en La Polla y en la Asamblea General Legislativa. Él es primera cría, tiene por abuela a Mirror Plus, ganadora de tres carreras en San Isidro, con un tercer puesto en el Clásico Velocidad de Grupo 3, también en la ocurrencia del mismo nivel en el Isla Malvina listado y un cuarto en el Gran Premio Estrella Junior Spring. Y a su vez es la abuela de Blanco Pillo, destacado ganador al momento de cinco carreras, dos en Maroñas, dos en Las Piedras, una en el CIN de Florida, con destaque para su victoria en el Clásico Álvaro Vargas Guillemet a los dos años en el Hipódromo Nacional de Maroñas.